Hola, mi nombre es Ángela Ortiz, tengo 25 años, nací en la ciudad de Bogotá, vivo en Bogotá, vivo en ese momento con mi madre y mi hermano, soy estudiante de comunicación social y periodismo, estoy en séptimo semestre, lo que a mí más me apasiona es la música, el arte, los museos, la fotografía y pues ahora la repostería. Gracias por ver el video.